Hola mis amores, ¿cómo están? Pues hoy en el día de hoy, pues aquí están en la cocina de la Reina del Sazón Caribeño. Y yo les quiero mandar de cerquita muchos besos y muchas bendiciones a ti que me estás mirando. Y a ti que me estás mirando, si no te has suscrito en mi canal de YouTube, La Reina del Sazón Caribeño, donde puedes disfrutar toda esta variedad de platillos caribeños, deliciosos, latinoamericanos, que yo hago para ti, postres también. Dale a suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones, dale me gusta a los videos y déjame tu comentario de donde me estás siguiendo para darte un gran saludo aquí en mis en vivos y en mis videos. Y aparte de todo, ustedes saben que de corazón todo esto lo hago para ustedes con mucho cariño. En el día de hoy vamos a hacer algo bien delicioso. Vamos a trabajar con un ingrediente muy importante que todos conocemos, que a todos nos gusta, que es la col. La col o el repollo. En mi país, Cuba, le dicen repollo, pero es la col. La col, donde quiera, col, repollo, como se quiera. Entonces, este platillo que yo voy a hacer, este platillo que yo voy a hacer es súper delicioso, mis amores. Súper delicioso, ¿ok, mis amores? Entonces, vamos a hacer pescado y camarones con repollo en una salsa de jengibre. Una salsa de jengibre. Aquí vamos a estar utilizando el jengibre ralladito en esa salsa deliciosa que vamos a hacer con tomate. Salsa de tomate con jengibre, súper delicioso. Van a ver esta mezcla de sabores, qué delicioso va a quedar. Entonces, vamos a estar utilizando dos filetes, dos filetes de pescado de tilapia. Puede ser el pescado que usted tenga de su preferencia en su casa, pero no puede tener espina. Vamos a estar utilizando siete camarones grandes, camarones grandes con su colita y todo, pero ustedes pueden utilizar los camarones que tengan en la casa. Vamos a utilizar esta platica de salsa de tomate, un pedazo de cebolla morada, un pedazo de pimiento verde, no tiene que ser completo el pimiento, y unos cuantos dientecitos de ajo machacado en mi piloncito, que amo mucho. Entonces, quiero agregarle también a esta salsita un poquito de chile, pero estos son unos pedacitos que tengo de chile de árbol, que ya vienen en paquete, que están como secos, para darle un poquito de sabor. Entonces, vamos a empezar, mis amores. Aquí tengo el sartén donde voy a trabajar, un sartén grande, y bajito para yo, para que ustedes puedan ver la mezcla, como vamos a hacer todo. Entonces, primeramente vamos a poner, a calentar el sartén y hacer el sofrito. Ya está caliente nuestro sartén. Ponemos el fuego medio, y este es el aceite que yo uso, aceite vegetales. Siempre me gusta mostrarle todo lo que yo hago. Más o menos, una o dos cucharadas, o tres de aceite. Entonces, ahora, vamos a poner los cinco ajitos que yo puse. Cinco dientecitos de ajo. Ustedes pueden ponerle uno, dos. Yo siempre trabajo con cinco dientecitos de ajo. Cinco o seis dientecitos de ajo, porque es lo que le da el sabor a mi comida para dos personas. Esto va a ser para dos personas. Entonces, mis amores, ahora aprovechamos y picamos. Ya picamos un pedazo de nuestra col. Un pedazo de nuestra col. Ahora vamos a picarlo. Bien, como si fueran unas, eh, unas laquitas, pero bien finita, no muy larga. Bien finita, así. Vamos a ir picando. Y ustedes saben, mis amores, ustedes saben. Ahora, apartamos nuestro ajo para que no se queme. Ustedes saben que la col siempre va a soltar un poquito de agua. Es decir, que no hay que ponerle agua. ¿Ok, mis amores? ¿Ok, mis amores? Entonces, ahora picamos ya nuestra col. Vamos a picar ahora la... Picamos la col. Vamos a ponerla en un recipiente. Picamos la col para darle una lavadita. Y ahora, aquí tenemos un pedazo de col. Ustedes pueden coger el tamaño que ustedes quieran. Ahora, vamos a picar un pedazo, un poco de cebolla morada. Puede ser cebolla morada, puede ser cebolla blanca. Al gusto de ustedes. Solo un pedazo, nada más. Yo hice tres lascas. Tres lasquitas. Vamos a picarla bien chiquitica. Bien chiquitica. Ok. Ya nuestro ajo está perfecto. Ahora, vamos a picar pimiento. Pimiento, nada más. Vamos a ponerle, nada más, un cuarto de pimiento. Picamos las semillitas de adentro. Ya está lavado, ya. Está lavado todo por fuera. Y ahora, picamos chiquitico. O lo pueden dejar así, lo pueden dejar así. O lo pueden picar chiquitos, como ustedes quieran. Yo lo voy a picar un poco chiquito. Ok. Ok, un poco chiquito todo. Para hacer ese delicioso sofrito. Ahora, ponemos aquí nuevamente nuestro sartén. Y aquí tenemos nuestra lática de salsa de tomate. Ok. Ya está abierta nuestra lática de salsa de tomate. Ponemos. Yo voy a ponerla, esto trae ocho onzas. Le voy a poner la mitad. La mitad de la lática. Es decir, cuatro onzas. Ustedes pueden llevarse por dos cucharadas de salsa de tomate o puré. Dos cucharaditas, está perfecta. Ponemos fuego alto otra vez. Para hacer el delicioso sofrito. Ahora agregamos la cebolla. Y el pimiento verde. Mezclamos. Si ustedes tienen unas pastillitas, de lo que ustedes quieran para dar sabor o lo que sea. Ustedes lo pueden agregar. O también, si tienen algún caldito de pollo, de re, también lo pueden agregar. También para hacer la salsa más deliciosa. Pero así es que yo la voy a hacer. Así la pueden hacer. Bueno, mis amores. Ya ustedes saben. Aquí está haciéndose el sofrito. Y ahora vamos a pasar con nuestros ingredientes. El jengible. El jengible ralladito. Pero yo quiero decirle los beneficios del jengible. Ayuda a tratar las náuseas. Protege contra la úlcera estomacales. Puede inhibir el crecimiento del cáncer. Sería que puede evitar que crezca el cáncer si ustedes lo toman más o menos simultáneamente. Es decir, dos o tres veces a la semana. Puede ser en test. Puede ser así agregándole la comida. Como ustedes quieran. También yo lo utilizo para ponerle en el shampoo. Yo pongo pedacitos en el shampoo. Que yo me lavo mi cabeza. Y eso impide que se te caiga el cabello. Todas esas cosas. Y es bueno para todo. La circulación del cabello tuyo. Para que pueda salir tu hebra de cabello bien saludable. También alivia dolores articulares y musculares. Mejora la función cerebral. Alivia la inflamación. Yo lo tomo cada dos días. Una taza de té de jengible. Ok mis amores. Porque yo tengo problemas de inflamación de mis articulaciones. Y todas esas cosas. Como he trabajado mucho en cocina. Combate las infecciones por hongo. Es decir que ustedes le pueden poner un poquito de jengible con vinagre en sus uñas. Y todas esas cosas para evitar todo ese hongo. Alivia los dolores menstruales. También sirve para los dolores menstruales. Pues todos esos son beneficios. Y hay mucho 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 más beneficios. Yo se los estoy leyendo. Porque bueno generalmente como que no se me queda muy grabado. Y aparte de eso quisiera que ustedes lo vean. Que lo estoy buscando por el internet. Todos los beneficios que los doctores ponen. Entonces vamos a rallar un poco de jengible. Siempre con la corteza. Porque es muy saludable con la corteza. Vamos a rallar un poco de jengible. Así. Ralladito es mejor. Ralladito. Ok. Ya. Más o menos con una cucharadita chiquita de jengible. Es bueno. Entonces mis amores. Ahora para que no se nos vaya a pegar. Vamos a agregarle un poquito de agua. Pues ahora agregamos agüita. No mucha agua. Como un vaso de agua. Entonces ahora terminamos por echar todo este poquito que quedó en nuestro guayito. Siempre tiene que ser rallado amores. Rallado y con la corteza. No quitarle la corteza porque ahí están las vitaminas. Entonces mis amores. Ahora pasamos a poner nuestros camaroncitos. Los siete camaroncitos. Lo ponemos bien lavadito. Yo lo lavo con vinagre. Y pasamos a poner también nuestros filetes de pescados. Los dos filetes de pescado. Los filetitos de pescado. Ok. Entonces mis amores va quedando así. Ahora dejamos que hierva por unos cinco minutos. Y vamos a agregarle los condimentos en polvo. Orégano. Más o menos una cucharadita pequeña de orégano. Sazón caribeño. Una cuchara pequeña también. Yo lo hago así al ojo porque yo más o menos sé la cantidad de ya. Comino. Que en mi cocina no puede faltar. Un poquito de sal. Una pizca de sal. Después ya ustedes prueban. Revolvemos. Y vamos a agregar el chile de árbol que tenemos. Unos tres pedacitos o cuatro. Pero como este viene en pedacitos. Yo calculé que fueran unos tres chilecitos. Vamos así a revolver. Y ahora vamos a dejar que se cocine por cinco o diez minutos. Ustedes van a mirar cuando ya esté un poco gastado nuestra salsa. Más o menos automáticamente cuando gaste un poco la salsa. Entonces ya ustedes van a saber que ya está listo. Entonces agregamos nuestro repollo. Porque nuestra col o repollo suelta su agüita. Pero debemos de hacer nuestra salsa para que quede bien concentrada y bien deliciosa. Ahora vamos a tapar. Tapamos y ahora esperamos. Quédate ahí. Bueno mis amores. ¿Con qué podemos acompañar nuestro platillo de hoy? Lo podemos acompañar con arrocito. Arrocito. Este es un arroz amarillo que tengo con maíz. Puede ser con arrocito. Puede ser con una papa majada. Puede ser con un fufú. Con un fufú de plátano. Es decir, hierven el plátano, lo machacan. Un fufú. Mis amores. También puede ser, mis amores, con arrocito blanco. Queda bien, súper especial. Y yo lo voy a acompañar con este arrocito. Mi esposo le va a gustar comérselo con tortillitas de harina o de maíz. Que ya usted como es mexicano. Entonces, mis amores, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. El pescado que yo estoy utilizando es filete de tilapia. Filete de tilapia. Estos vienen 12, 12, trae 2 libras, vienen 12 filetes. Pero ustedes pueden comprar el pescado, hervirlo y sacarle todas sus espinitas, todas las cositas y esa masita machacarla bien rico y ponerla a hacer como yo lo estoy haciendo ahora. Vamos a lavar nuestra col para agregarlo. Ya está lavadito. Ya está lavadito. Ahora vamos a agregarlo. Yo siempre lo lavo con agua, con limón. Pero ustedes deben de lavar siempre sus vegetales porque eso trae microbio. Entonces, mis amores, vamos a lavarlo con agüita, con vinagre o limón siempre. ¿Ok, mis amores? Ya agregamos ahora nuestro repollo o col. Y ya el agüita estaba gastada. Vamos a revolverlo ahora. Todo eso se va a mezclar delicioso. Ustedes le pueden agregar un poquito de perejil al final o un poquito de culantro picadito chiquitico para que le dé un sabor delicioso. Yo le voy a agregar un poquito de cilantro al final de potecito para que quede bien delicioso. Entonces, mis amores, miren como esto está quedando. ¿Lo ven? Esto está perfecto para tres o cuatro personas. Nosotros lo hacemos, yo hago siempre mis platillos para dos personas, que somos yo y mi esposo, pero perfectamente puede dar para cuatro personas comerlo con arrocitos. Probamos un poquito de caldito en la palma de nuestra mano. Está delicioso. Picosito, bien rico. Esa mezcla de marisco, pueden hacerlo con los mariscos que ustedes quieran. Yo lo hice con camarones y pescados, pero bueno, ya ustedes saben, pueden agregarle un poquito de sal, todos los condimentos que ustedes quieran. Y ahora vamos a servir porque ya esto está. Pues ya esto está. Miren como quedó. ¿Vieron? Sequito, pero mojadito. Y ahora entonces vamos a servir. Vamos a servir. Aquí vamos a poner camarones y pescado. Con col, en una salsa de jengibre. ¿Ok? Miren, qué delicioso. Ese pescado súper delicioso. Con esa col, súper delicioso. Este va a ser mi platillo y le voy a mostrar también el de mi esposo. Este va a ser el mío de comer. Y arrocito amarillo con maíz. Miren. Este es mi platillo. Estofado. Ustedes lo pueden llamar estofado o lo pueden llamar camarones y pescado con col en salsa de jengibre. Y un arrocito amarillo con maíz fácil de hacer en el sartén. Ahora vamos a servir el de mi esposo. Estas son unas tostadas de maíz. ¿Vieron? Que vienen en estos paquetes. Son tostaditas bien crujientes. Aquí están. Miren. Miren. ¿Vieron? Esta la vamos a rellenar con esta delicia que hicimos. Así. Un camaroncito y un poquito de pescadito en cada tortillita. Y van a ver qué delicioso. Y un chilecito en cada una. ¿Ok? Miren. Miren. Qué delicia. Miren. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Este es el platillo. ¿Lo ven? Qué delicioso. Esas tostadas. Las puedes comer así. Y el mío. Así. Los camaroncitos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Me despido. Los quiero mucho. Suscríbete. Y comparte. Y déjame tu mensaje abajo. Mua. Espero que te haya gustado. Camarones y pescado. Con repollo. O col. En una salsa de jengibre. Mua. Bye. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Begida. Bien. Dios. ưngw en la pizza.